¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Ay, qué gloria a Dios más apagado! Quedé solo y no he cuidado fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Esa es la posición donde debemos estar. La carne, abajo. Aplástese y honre a su Señor. Pero cuando la carne estaba abajo y sin fuerza, el oído estaba bien abierto. El corazón estaba diciendo, ahí está Él. ¡Oh, es Él! Algunos dirán, claro, el ayuno, pobre Daniel, 21 días sin comer. No estuvo 21 días sin comer. No comió carne, ni vino, ni postres. Pero sí comió legumbres. El famoso ayuno de Daniel de 21 días, solo con legumbres. Solo verdurita. No comió nada de carne. No comió vino. No tomó leche. No tomó juguito. No tomó mate. Ay, ese mate que no nos... Inseparable mate, ¿eh? Pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, ahora sí, caí en un profundo sueño. Ahora el hombre interior se rinde por completo ante Él. Primero cayó con las palmas de las manos. Cuando oyó su sonido... ¡Ah! Me voy a echar una siestita. No. No se echó una siestita. El hombre interior se desparramó. En un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó. ¿Cómo Él sabía esto si estaba dormido? Cuando Dios me dio una visión... Y me llevó a la azotea del cuerpo de bomberos a orar. Y me metí entre una pieza que había allá donde era Él. Estaban las cinco o seis lavadoras de ropa. Y tranqué adentro. Mientras todo el mundo estaba durmiendo, como yo estaba libre, franco. Y entonces me tranqué a orar. Y de pronto ahí, trancado a las dos de la tarde, orando. ¿Sabe qué me pasó? Me levanté y salí del cuerpo. Y de pronto me encontré afuera de la pieza, levantando mis manos, orando a Dios. Mi cuerpo estaba ahí encerrado. Y yo estaba afuera. Y de pronto todo empezó a temblar. Tembló todo. Y cuando abro los ojos de mi espíritu y miré la ciudad, la ciudad no estaba. Había habido un terremoto en Montevideo que no se conocía ningún edificio. Las calles se habían abierto y los autos estaban adentro y los árboles metidos adentro. Y aquel cuerpo de bombero era un montón de escombro. Y empecé a saltar escombro por escombro. Y después empecé a correr escombro por escombro. Y una mano me tomó y me llevó por arriba de la ciudad. Y me mostró toda la ciudad como que giró conmigo. Y después me llevó a otra ciudad. Y cuando llovía allá lejos de una ciudad, y un muro grande, blanco, me llevó con su mano y me puso arriba del muro. Y yo estaba arriba del muro gritándole a la ciudad, ¡Ey! Pero yo me veía de aquí al costado. ¿Quién estaba ahí gritando a la ciudad? ¿Y quién estaba aquí mirándolo? Mi cuerpo estaba allá. Decirle a que está a tu lado. Ahí hay un gran río. Pero en esta ciudad no hay nadie que se meta en serio con él. Para él darle comprensión de las cosas de él. Entonces vivimos escuchando mensajitos por arriba y ¡ay! Y queremos ir al cielo. Y no conocemos nuestro espíritu. No conocemos nuestra alma. Y no conocemos nuestro cuerpo espiritual. Y Dios tiene ganas de tomar gente y enseñarle cosas. Ahora después viene alguien que dice que vivió esto, que vivió esto. Y dice, yo no sé. A este Dios le muestra mucho. A mí no muestra nada, mijo. No, no sé. Este yo no sé qué come. Pero que Dios lo saca para acá, que Dios lo saca para allá. Pero a mí nada, mijo. Pregúntese frente a un espejo qué has hecho tú para que Dios te dé los secretos de Dios. Tal vez te vives quejando de la mujer, tal vez te vives quejando de los hijos, tal vez te vives quejando de la ropa, tal vez te vives quejando de la cuenta. El conflicto es grande, pero hay una palabra verdadera que el mundo necesita y nosotros vivimos en lo nuestro. ¿Cuándo vamos a salirnos de nuestra rutina? No comí, no bebí, no me ungí, no me afeité, no me perfumé. Golpeando la puerta de los cielos 21 días. Dios quiere que en la iglesia se levante alguien. Una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Así. Señor. Señor. Acá estoy, Señor. Señor. No tengo falta. Ah, ¿qué es esto, mi Dios? ¿Qué es esto que no tengo ni fuerza para levantarme? Así estaba. Y le llamó por su nombre y le dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. La palabra era verdadera. En el ayuno no vino palabra. Y Dios a veces se guarda el derecho de seguir siendo Dios a pesar de lo que hacemos nosotros. Y Él prueba nuestra firmeza, nuestra consistencia y nuestro saber esperar. Eso de saber esperar en Dios fue probado en los tiempos de Samuel con Saúl. Ve hacia y espera siete días hasta que yo venga. No vayas a la guerra. Y estaban los filisteos, como una tormenta, que truena y relampaguea. Y aquí el ejército de Israel, dos días, tres días. Mira, mira aquellos grandotes, mira las lanzas, mira los coseletes, mira los caballos, mira los carros. Y nosotros, y algunos ya se estaban yendo para la casa y dicen, me rajo, me rajo, me voy a con mis lechugas. Y el pueblo se les desarmaba. Y venían los capitanes y decían, ya avanza hay días, ya avanza hay días. Y Samuel no aparece. Pero él dijo, siete. Sí, pero no aguanta la gente. Traigan el sacrificio. Y la gente comió el sacrificio con sangre. Al séptimo día, apareció Samuel. Y le dice, ¿qué hiciste? El pueblo se me iba, el pueblo se me iba. Jehová no precisa un pueblo grande ni un pueblo chico que va a pelear con los que él quiere. ¿Por qué no me deciste? Locamente has hecho. Ahora los filisteos no se someterán a ti. Fue probado. Que si nosotros Dios nos manda a hacer algo y Dios no nos responde, no significa que Dios sigue, no significa que Dios dejó de ser Dios. Él está trabajando todavía. Él está peleando por ti todavía. Él está batallando por ti todavía. O está esperando que te arrepientas todavía. Porque muchas veces Dios no nos responde porque Dios no pone paño nuevo en vestido viejo. Y Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Dios lo que está queriendo es que seamos sinceros y que lo que hicimos mal, que lo arreglemos de una vez por todas. No simplemente porque lo dije, ahora vengo a la iglesia y me quedo callado en la boca. Y lo que dije y lo que hice y lo que amenacé y todo lo demás, ¿dónde está? ¿Dónde está delante del trono de Dios Santo? Yo vengo, insulto al pastor, maldigo al pastor, digo esto, digo esto. Después vengo, me siento ahí cruzadito en la boca. Y porque estoy acá no pasó nada. Yo te aseguro que todavía tenés el paraguas abierto. Las bendiciones podrán caer a tu alrededor, pero en ti no cae. ¿Por qué? Porque si tú no arreglas aquello con tu hermano, te van a entregar al juez. Y ahí no saldrá hasta que pagues el último cuadrante. No te enojes conmigo, enojarte con el Señor. Porque ese es su proceder. Considérate bendecido, bendecida de escucharlo y darte cuenta y arreglar eso. Un montón de gente anda así en las iglesias. Estoy mal con él, me voy para la otra iglesia y llevo todo el fardo de pecado arriba mío. Y quiero que Dios me bendiga. Como Dios no me bendice, le echo la culpa al pastor. Me voy para la otra iglesia, y para la otra iglesia, y para la otra iglesia. Y allá en la iglesia hablé de esta. Y cuando me fui para la otra iglesia, hablé de esta y de esta en la otra iglesia. Y entonces voy aumentando mi prontuario. Y le echo la culpa a los pastores y a la gente que conoce mi problema. Todo está mal. Yo no estoy mal. Abra la Biblia. Y pídale a Dios que le unja los ojos con colirio. Y que le muestre la paja, el heno y la hojarasca. Y que la queme con fuego. Y que le limpie. Y que le dé una oportunidad de empezar de nuevo. Dios quiere. Porque el conflicto que hay sobre los creyentes es grande. Es grande el conflicto que tienen los creyentes. Es grande porque los creyentes están a punto de irse al cielo y no están preparados. Los vestidos están arrugados, están manchados, tienen agujeros. Somos una novia descuidada. Israel era así también. La novia malcriada. Porque vio la gloria de Dios, porque tuvo a Moisés, porque tuvo los mandamientos. Se creyó mejor que las otras naciones. Y terminó siendo como las otras naciones. Y nosotros estamos a punto de ser arrebatados. Y la tierra a punto de ser quemada con fuego. Y seguimos entreteniendo la carne y no siendo responsables de lo que está a punto de sucedernos. No tienen una idea de lo que sufre el Señor. ¿Cómo llora el Señor? ¿Cómo el Señor llora? Y no llora por el mundo que no conoce a Dios. Él llora por su pueblo que no toma en serio la venida del Señor. Una mano me tocó. E hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me habló. Me dijo, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Y ahora le empieza primero lo primero. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tu palabra y a causa de tu oración yo he venido. Desde el primer día del ayuno, en que dispusiste tu corazón, Dios no lo había llamado, fue la disposición de Él. Desde el primer día que sacaste esos días para ayunar, desde el primer día que decidiste buscar el rostro de Dios, fueron oídas tus palabras. Así que Dios me estaba escuchando. No, Daniel no dijo eso. Yo creo que le habrá dicho, sí, yo sabía que Él me estaba escuchando. Yo sé que Él me conoce. Yo sé que Él está conmigo. Estuvo conmigo en el foso de los leones. Sacó a Mesax, a Draghi, a Benego del horno de fuego. Me dio la revelación del sueño en Abucodonosor cuando le pedí. Él me puso entre los más grandes señores y me puso por encima. Soy como José en Egipto. Yo aquí en Babilonia soy casi el segundo después del rey. No, yo sé que Él está conmigo. Pero ahora gracias Señor, gracias que me revelaste. Así que desde el primer día me estabas escuchando. Caray, yo no sabía que me estabas escuchando. Pero yo seguía para adelante porque yo sé que mi Dios oye. Si yo hago lo que le agrada, Él me oye. No importa que yo me sienta mal. No importa que yo no sienta que Él me escucha. No importa que Él no me responda. Yo lo conozco a Él como Él es. Y si yo hago lo que le agrado y estoy tranquilo que hago lo que le hago. Que hago lo que le agrada. Yo estoy seguro que Él me está escuchando. Ahora, si Él no me responde, es asunto de Él. Pero yo estoy tranquilo y sigo caminando para adelante. Vamos, dígale que está a su lado. Conoce a tu Dios. Conoce a tu Dios y no lo lastimes. No lo hieras. No le cierres la puerta en la cara. No le des la espalda. Conoce a tu Dios. Madura de una buena vez, hermano. Madura, mi hermana. Compórtate como columna, como baluarte del Evangelio. No te ha sustentado hasta el día de hoy. No te ha sostenido, no te ha abierto puertas, no te ha bendecido. Cuanto ha aclamado, no te ha respondido. Y una basurita en el desagüe te anega el patio y sales corriendo diciendo, ¡ay, socorro! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo el qué! ¡Qué tremendo que tan fácil pierdes todo, como dijo Pablo a los gálatas! ¿Quién os fascinó? Estoy fascinado de ustedes. ¡Qué tan flojos son para volverse para atrás! ¿Es el ejército que Dios tiene? Aquel que fue clavado en la cruz y levantado en alto para que lo vean los demonios y los principados y las potestades y los gobernadores de la tiniebla y las huestes espirituales de maldad. Él fue levantado en alto diciéndole al diablo, ¡acá estoy, Satanás! ¡Yo he dado mi vida por ellos! ¡Yo los defenderé! ¡Yo sigo siendo el gran yo soy! ¡Tú no has tocado mi cuerpo! ¡Yo lo permití! ¡Tú no tomaste mi sangre! ¡Yo la vertí! ¡Tú no tomaste mi vida! ¡Yo pongo mi vida! ¡Y tengo poder para poner mi vida! ¡Y tengo poder para volverla a tomar! ¡Quiero que lo sepas! ¡Mírame aquí, diablo! ¡Tú y todas tus maldades! ¡Mírame aquí en lo alto! ¿Usted cree que Jesús no se le abrió la mente espiritual y no vio a las legiones de demonios ¡Escupirlo, maldecirlo, odiarlo! ¡Todo lo que quería Satanás era arrancar una palabra de la boca de él! ¡Y él cerró la boca! ¡Porque lo que voy a hacer, lo voy a hacer! ¡Y el diablo era el que estaba en problemas! ¡Porque él estaba sellando el fin de Satanás! ¡Y nosotros perdemos de vista con vanidades! ¡Con cosas pasajeras! ¡Perdemos las cosas gloriosas! ¡Que se nos han dicho que han sido ciertísimas! ¡Cuál es el conflicto grande! ¡Que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente! ¡Si no nos volvemos como niños! ¡Creyendo y viviendo para el Señor! ¡Si seguimos viviendo para nuestra carne! ¡Y para nuestras emociones! ¡Y seguimos dándole rienda a nuestros sentidos! ¡Va a venir el Señor y se va a quedar todo el mundo aquí! ¡Y se va a llevar a los niños! ¡Y a los que son como niños! ¡No podemos! ¡El conflicto es grande! ¡El conflicto es grande porque tenemos estas cosas que resolver! ¿Por qué se agiganta el conflicto? El Señor le dijo a Daniel, muy amado ¿Serás amado tú en el cielo? ¿Serás una persona amada? ¿Por qué Daniel era muy amado? ¿Por qué él también amaba a Dios? ¿Por qué él se apartaba para Dios? ¿Por qué él obedecía a Dios? ¿Por qué Dios podía contar con él? Yo te pregunto mi hermano, yo te pregunto iglesia ¿Puede Dios contar contigo? Ayer fue uno de los días que el ayuno me cayó mal en el cuerpo Andaba mal El cuerpo lo tenía raro La lucha estaba siendo muy grande Entonces dije, me voy a acostar temprano A las seis y cinco me llama el Señor Para hacer una mema para David Preparé su lechita, me vine y me iba a acostar Y la voz me decía, levántate a orar Yo dije, no me responde el cuerpo Levántate a orar No me responden las patungas Levántate a orar Estoy pesado de sueño Y me di vuelta y me dormí Digo, voy a la hora tercera A las nueve Así le dije Y así me vine Me planteé aquí ocho y media a orar Estaba rica la oración Pero él me iba a enseñar Cuando yo te digo algo, tú me obedeces Me planteé a orar Nueve y cinco, nueve y diez, nueve y cuarto Justito Empezó mi querida vecina Chiriquim pum Chiriquim pum Pero más fuerte que nunca Ay santo Dios Parecía que tenía los parlantes aquí al lado Y él me dijo ¿Por qué te dije que te levantes a orar? Digo Sabes que tienes razón Perdóname por favor Pero tú sabes que estaba cansado No lo hice adrede No lo hice por desobediente Pero escuchaste tu cuerpo Sí, tienes razón Escuché mi cuerpo Ahora ¿Puedes callarla? Nueve y veinte Chiriquim pum Chiriquim pum Yo digo Ay, no me oigo ni a mí mismo Nueve y veinticinco Chiriquim pum Digo Por favor Si me perdonaste Nueve y treinta Paf Un silencio Yo Pero me la hizo Saber Que cuando yo te digo algo Aunque no lo entiendas ahora Lo entenderás después Pedro Cuando le lavó los pies Le dijo eso Obedece Cómo nos cuesta obedecer Yo que hice Escuché mi carne Y mi carne me dijo Camita rica Y era él que me estaba llamando Y luego me dijo Yo necesitaba hablarte en silencio En el secreto Y ahora mira lo que pasaste La voy a callar Pero aprende Obedecer Carne no quiere Tirate de la cama Y decir Voy señor Arrastrando Decirle que está tu lado Así como el caracol Se arrastra Pero obedece Yo prefiero ser caracol Pero hoy no fui caracol Y él me metió ahí Y yo no podía ni orar Dios mío Entonces me dijo Daniel Verso 12 No temas Porque desde el primer día Que dispusiste tu corazón A entender Y a humillarte En la presencia De tu Dios Cuando obedeces Cuando te humillas Fueron Oídas Tus palabras Usted tiene que saber Que Dios conoce Todo lo que pasa Debajo del cielo Dios escucha Lo que nosotros hablamos Pero muchas veces Dios hace oído sordo O sea No oye Escucha Pero no oye Significa No le da oído Jesús iba caminando Y una mujer Si no ofendía Una cananea Hijo de David Hijo de David Y el discípulo decía Señor despídela Porque da voz Atrás de nosotros Si yo la estoy escuchando Pero no le daba oído Y seguía caminando Y sus discípulos insistieron Señor Despídela Jesús le dijo No está bien tomar el pan De los hijos Echarlo a los perrillos La mujer vino Y se tiró a los pies Y dijo Si señor Pero los perrillos Comen también de la migaja Que caen de la mesa De sus hijos Pero Jesús está cumpliendo Un mandato No soy enviado Sino antes A las ovejas perdidas De la casa de Israel Antes A Israel Como Israel lo rechazó Ahora A las naciones Por medio de ustedes Así que Él estaba haciendo Lo correcto Pero Paró Su trabajo A Israel Y atendió Él siempre atiende A alguien que no era Del linaje santo Que no era De las ovejas De Israel No soy Sino enviado Primero a las ovejas Perdidas De la casa de Israel Pero paró Por causa de la fe De la insistencia De esa mujer Desde el primer día Mira Daniel Pasaste 21 días Clamando Desde el primer día Que empezaste a orar Tu oración fue oída ¿Por qué? Porque puede ser Que Daniel Estaba como Pablo Como desconocido Pero bien conocido Y la Biblia dice Mas nosotros Como conociendo A Dios O más bien Como siendo Conocidos Por Él ¿Qué significa? Él envía Su palabra Cuando su palabra Prende Brilla en el cielo ¿Quién eres tú? Porque la palabra Ha hecho contacto El cielo Ha hecho contacto Con la tierra Y produce poder Dos polos Se juntan Fuma la luz Forma la luz Y en el cielo Cuando Dios Envía su palabra Y en tu corazón En tu espíritu En tu alma Con pureza Con sinceridad Prende la palabra ¿Qué es lo que sucede? Eres conocido En el cielo Se conoce Quien eres Ha creído Señor Ha creído Señor Si ha creído Su nombre Está aquí anotado Ha creído ¿Cuánta gente hay Que no han creído? ¿Cuánta gente hay Que ha sembrado La palabra Al Señor? La reciben La reciben Y son como tierras Sus corazones Que donde cae la palabra Están llenos de piedras Están llenos de espinos O son como el camino Y luego las aves Vienen y roban la palabra Y la palabra Se hace infructuosa Que la palabra De Dios Se hace infructuosa No No se equivoque La palabra De Dios No es infructuosa Son las maldades Son las maldades De los corazones Que no permiten Entrar la palabra Pero un día Llorarán amargamente De haber oído Y no haber creído Porque dieron atención A los que estaban En sus corazones Sus orgullos Y sus soberbias Son más importantes Que ese que está Predicando ahí arriba Y hay cuando Se ponen de acuerdo Para estar contra la iglesia Contra el pastor Hay de ustedes Porque oyen la palabra Y la palabra Va a caer en sus corazones Como corazones Como dice la palabra La parábola del sembrador Los corazones Son la tierra Donde se siembra la palabra O hay espinas O hay O hay espinas y cardos O hay piedras O está tan pisoteado El corazón Que es como el camino Donde la semilla Queda arriba Y las aves vienen Y la comen O el corazón Ha sido permitido Que se ha rendido Para que lo trabajen Y nos dieron vuelta Rotularon La tierra Pasaron las rastras Sacaron las raíces Sacaron las piedras Y entonces tierra fértil La semilla Va a dar a 30, 60 Y a 100 Por cada uno de ustedes ¿Cómo está tu corazón? Si tú cierras tu corazón Y te encierras En el pobrecito yo En la pobrecita yo Y tú crees Que Dios te va a escuchar Dios no te va a escuchar No sea tan sonso No sea tan sonsa No se ame tanto La Biblia está llena De testimonios Que las personas Que escucharon a Dios Tuvieron que sufrir Y fueron menospreciados Y fueron perseguidos Nadie dijo Que este es un camino De rosas El camino De la salvación Es un camino Perseguido 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 ¿Por qué? Por los principados Por las potestades Por los gobernadores De las tinieblas Y por las huestes espirituales De maldad Que operan las regiones celestes El diablo se opone A que tú seas Un creyente verdadero No es solo tu carne El diablo usará tu carne Pero porque tú la tienes A merced En bandeja para el diablo Cuando tú crucificas Tu carne Con sus pasiones Y deseos Cuando tú Renuevas tu mente Con la palabra de Dios Como tú dices Como tú haces Cuando dice En Colosense Renovados en el hombre Interior Que está viciado Y le damos lugar A un cambio Queremos cambiar Y nos proponemos cambiar Dios estará contigo Desde el primer día Que dispusiste tu corazón A entender A humillarte La presencia de tu Dios Fueron oídas Tus palabras Pero lo más maravilloso Es esto iglesia A causa de tus palabras Yo he venido Ojo Mire el poder De un hombre Una mujer consagrado A Dios Mire el poder De alguien Que alguien Mire su vecindad Le puede menospreciar Su familia Le puede menospreciar Pero esa persona Se pone a orar Y el cielo Se mueve ¿Quién era Que la reina De Inglaterra Decía Le tengo más miedo A este hombre De rodillas Que a los ejércitos De Inglaterra ¿Sabe lo que? Le tengo más temor A este hombre De rodillas Que a los ejércitos De Inglaterra Cuando ese hombre Se arrodillaba ¿Qué sucedía? Cuando su majestad La reina Le mandaba a buscar Le mandaba A los emisarios Diciendo Ores por esta situación Y el hombre Se ponía de rodillas Y caía todo Todo, todo Caía por tierra Y a causa De tus palabras Yo he venido No te dejará solo El Señor No te abandonará El Señor Cuando comiences A clamar Él dirá Heme aquí Heme aquí Clama a mí Y yo te responderé Dios ha comprometido Su persona Con su palabra Habrá alguien Que reciba su palabra Y la obedezca Él estará atento Y vendrá Al clamor De la iglesia Amén 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 Amén